¡No, bueno, bueno, bueno! Buenas a todos. ¿Qué haces, Pato? Empecé a sacar ahora, Pato. A ver lo que pasa, Madro, que estábamos entrando en Chivilcoy, ¿viste? Le agradezco mucho. Es Chivilcoy. Al bambino, por favor, entrenemos ahí en Casa Amarilla. En Palermo, viejo, entrenen que tengo que ir al canal. Claro, es una cosa de locos. Mirá cómo te quieren. Es terrible. Mirá a la abuela, cómo te quieren. Gracias por venir, primero. No, al contrario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Y mejor, mejor, Maduro. Mejor porque veo a la gente que está conmigo y, sobre todo, a las cosas, a las nenas y a mis viejos. Mi viejo pegó un salto. Hoy no puedo decir, ¿no? El día cuando pasó lo que pasó, dijo, me quiero morir, hijo. Y, bueno, ahora quiere ir a verme jugar el domingo, los doctores nos lo dejan porque se operó de próstata. Es un operador de miércoles. Horrible, te doy de todo. Horrible. La verdad que hace una semana y pico que está ahí. Bueno, contame de vos, porque al viejo le damos un saludo, está mirando el viejo. Sí, más bien. Un beso grande a tu viejo y a la vieja. Contame, ¿jugás el domingo? Juego el domingo. ¡Bien! Espectacular. No, le dije, le dije a, le dije a, le prometí a mis hijas que no me pierdo un partido más. El otro día, cuando me pasó lo que me pasó, fuimos a la cancha a ver a Boca Independiente, que nos empataron sobre la hora, y me quise cuidar para el partido con Platense. Y el partido con Platense lo escuché por radio y llorando. Imagínate. Entonces, digo, ahora no me, no, aunque, aunque me desgarre adentro de la cancha. Juego. 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 Ya el baminón te dijo, sí, el baminón no hay problemas. No, 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 sí. Depende de vos eso. No, no, el baminón no, me dijo. Sí, jugás. Hoy ya, hoy faltaron, bueno, Córdoba que está con la selección colombiana, Solanito que está con la peruana, Bermúdez que está también con la colombiana, pero hoy ya prácticamente hicimos el equipo base para jugar Canija y Palermo arriba. No, no, ahí hay, podemos, podemos, no, podemos armar un equipo competitivo como el que quería yo, como el que le pedía al presidente. Ese Córdoba se ataja todo, ¿no, Che? Ese Córdoba ataja bien. Yo no lo vi todavía, pero, no, según lo que me contó, lo que me contaron los muchachos, dicen que sorprendió gratamente, ¿no? Bueno, vos estás flaco, estás bárbaro. Sí, bajé, bajé un kilo más, pero, no, no, lo voy a, lo voy a recuperar, lo voy a recuperar. Pero bajaste un kilo más por los nervios, ¿o qué? Sí, sí. ¿No tenías que bajar un kilo más? No, 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 no tenía que bajar, no. Estás flaco de cara, no sé. Pero no, no es la mala sangre que me hice. ¿Viste cómo en la vida, de una semana a otra, de los cachetazos que te pegan, te reivindica la vida y tenés ganas de todo rápidamente? Sí, sí, yo quiero, yo quiero agradecer. Yo vine, te lo dije, Mauro, y te soy muy honesto, te agradezco desde el primer momento que diste en mí. Por favor. No, no. Ayer te estábamos recordando con el culo, con Carrizo. Esto lo digo públicamente porque por ahí, viste, si algo me enseñó mi viejo es agradecimiento y no ser olvidadizo. Muchas veces somos olvidadizos en este país. Entonces yo no quiero estar en esa bolsa. Y quiero, quiero por sobre todas las cosas, agradecer también al Bambino, a los jugadores de Boca, al telegrama de los jugadores de River, y a Gremiados. Agremiados que yo muchas veces critiqué, que no estaban al lado de los jugadores. Cuando me pasó esto se pusieron a disposición de Guillermo porque yo no lo podía creer, para mí yo estaba muerto. Me imagino. Pero se pusieron a disposición, le quiero agradecer. Y también quiero agradecer a toda la gente de la calle, a todo lo que me sostuvieron para que hoy yo esté acá. Porque a los 36 años, casi 37, no es fácil, no es fácil aceptar un montón de cosas y bueno, aquí estoy para... Peleando, ¿eh? Para pelear otra vez, Mauro. Qué difícil, no, pero qué difícil la vida, viste. Cuando no te equivocaste hacen equivocar. O sea, esto es lo que, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero seguir la investigación, ¿no? Porque ahora todos creen, claro. ¿Quién fue y por qué? ¿Quién fue y por qué? Si hubiesen actuado de otra manera, no, no con esto. Yo se lo dije a Guillermo, lo único que quiero es llegar al punto final de todo esto y saber por qué. Saber por qué. Si cuando hacemos controles antes de los partidos hicimos dos por falta de uno. Y nos da negativo, después se ve que de las 11 a las 6 pasa algo. Y yo te lo puedo jurar por mis hijas, Mauro. Si yo me doy algo a las 11, todavía me están esperando, te lo dije el otro día. Te lo dijiste, yo te creo. De 10 juega la palia, no juega Maradona. Yo te creo. Es lo que quiero que entienda la gente.